No hace mucho tiempo atrás, las prioridades para buscar una casa era que tuviera escuelas y parques cercanos, pensando en los hijos y en la familia. Ahora, de acuerdo con una encuesta de la empresa de bienes raíces Zillow, nuestra generación pone por encima de todos las necesidades y comodidades de nuestras mascotas. Según la encuesta, 3 de cada 5 adultos de entre 18 y 26 años considera que para comprar una casa es esencial. Primero, que admita mascotas. Esto es incluso más requerido que un lugar que sea apto para niños. Y segundo, que tenga patio trasero cercado. Además, un tercio de nosotros también prioriza tener más espacio para nuestros perros a la hora de adquirir un lugar nuevo para vivir. Esto pasa porque según el informe de Zillow, el 73% de compradores de viviendas en Estados Unidos tienen al menos una mascota en casa. ¿Y para ti, cuáles son esas características indispensables a la hora de mudarte a un nuevo hogar?